El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix ha recibido en alcaldía al sanroqueño Benjamín Gómez Bautista, un vecino de Taraguilla que recientemente logró el Campeonato de España del IFBB Profesional League de Kulturismo en categoría Claxic Fisip. Ruiz Boix le felicitó por sus logros deportivos y le deseó suerte de cara al Campeonato de Europa que se celebrará en Alicante a principios de noviembre. En la reunión, Aleca también asistió al teniente de alcalde delegado de la estación Taraguilla y Miraflores, Juan Serván, Benjamín Gómez comentó al alcalde que lleva tres años enfocado al mundo de la competición, si bien practica esta disciplina desde hace más de 15 años. Añadió que se entrena habitualmente en Algeciras y en la estación de San Roque.